Nada va a cambiar mi manera de pensar Yo sé bien lo que quiero, donde debo caminar Si veo lo que nadie ve, solo soy un ciego Si creo en lo que nadie cree, acabaré en el fuego De su falsa moral, enamorados de lo ambiguo Antes que su evolución, prefiero ser antiguo Que vienes a dar clases, búscame en la cantina Que vienes por los clases, yo a devorar la mina Bolígrafos, caníbales, animales sin reino Si sueno es por honor, mi dolor es un infierno El cielo de la música que escuchas lo conoces Mensajes son veloces, viajes por altavoces El último druida, una huida y un retorno Mi pócima secreta, los teoremas que me formo Competición tan solo con mis versos El día del juicio final sonará mis textos Mi grave es cloroformo, para muchos cocaína Así es como lucho yo y me saco las espinas Así es como doblo esquinas y cruzo las calles Así es como mi rutina hace que no me raye Un rayo de luna, así es la música que escribo Un tallo en la bruma está congelado pero vivo Un fallo de mi pluma se convierte en otra letra Si callo es mi fortuna, si hablo lo hago en mi libreta Nada va a cambiar mi manera de pensar, ¿lo entiendes? La más mínima duda tan solo me ofenda y quién depende de otra gente Yo solo de mí mismo es diferente, ser autosuficiente del egocentrismo Soy un seísmo en la tranquilidad de altas esferas Un espejismo de la hostilidad que de esa y fuera Cuido las maneras pero la mía es distinta Vivo en mi trinchera, cambio las balas por cinta Nada me despista más que el vacío emocional Perdona que insista, vas a acabar peor que mal ¿Quieres un aval? Solo tengo frases, dame una base del gas Es muy probable que te abrase con el fuego que esta boca escupe Te voy a dar razones para elevar mi trupe hasta un altar Te voy a inundar con mi marea de emociones Y la opción es fácil dejarte llevar o naufragar Tengo tantas cosas que contar, vienen por ráfagas Yo no necesito que un niñato me venga a lagar Se van a tragar de lleno este meteoro Se van a alargar como el goto mata moros No hablo en foros, prefiero escenarios y estudios Puedo convertir en hit tu peor interludio Mi crudio, cada segundo por esto hasta hoy Duda de una opinión, no de mi condición De b-boy Nada va a cambiar mi manera de pensar Tú tienes un bolillo, una máquina de expresarte Tenemos la oportunidad de despertar conciencias Y la responsabilidad de difundir la verdad Yo, cada día más purista buscando la esencia Odio la palabra fresh y las nuevas tendencias Somos la contrainformación que la hacía silencia Todo lo que ves y crees son solo apariencias En si tu rap me suena bien, está lleno de encajes Pero prefiero descuidar estructuras y hacer mensaje Mi música es un viaje por las élites masónicas Desde Europa hasta América, extendiendo el linaje La cumbre es oponítica, el área 51 El ARP en Alaska y las lunas de Saturno Mírame desde el cielo como a las líneas de Nazca Porque mi obra está en el suelo y no creo que la entienda alguno Es un paisaje nocturno debajo de Orión y Sirio El misterio sumerio de Nibiru y su retorno Hip Hop es realidad, la cara oculta de las creencias En torno a la evidencia, he ve que esconde el pentágono La humanidad está en tu mano y en la del oyente Hay gente que escucha antes a un MC que a un presidente Hoy somos influyentes cuando alzamos el micrófono Para uno es un icono referente en el presente Lo saben todos en el Bayern Sube el volumen, sube el volumen Porque soy hijo de un ritmo y padre de tantos Mi guerra es con un poli en la mano hoy Me dispongo a disparar Dejando estilos muertos Nadie escapa De las garras huyo del vacío Nada cambia Aunque todo se vea distinto Ready, put the hand, sir Ready, put the hand, sir Motherfucka, move, 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 move Yo vivo y exacto Rejo un papel y sobre asco Con un poco de milo Parto